Dale fortaleza a ella. Él pensó que sus hijos se habían perdido. Los dos en el agua. Entonces, bueno, nos desesperamos. Estamos bien, bien lejos de donde estaba la muchacha, que es André Grande. Nosotros vivimos en San Fernando. Entonces, nos fuimos al hospital. Él llegó primero que yo porque él estaba un poco más cerca. Y, bueno, no lo dejaban pasar a hablar con la muchacha. Entonces, él no sabía hablar muy bien el inglés. Luego un amigo lo ayudó. El amigo lo llevó a la policía. Luego lo volvió a traer al hospital. Entonces, el muchacho habló con el vigilante del hospital. Le dijo, por favor, déjenlo pasar a él. Él necesita saber de sus hijos. La única que nos puede dar razón de los niños es ella. Bueno, como a eso de las ocho de la mañana, a él lo dejan pasar al hospital. Y la muchacha estaba desesperada adentro, herida. Y le dijo que su niño, que su niño se lo había matado. Que ella lo vio en sus brazos. ¡Guau! Qué fuerte, qué fuerte era ese. La cabeza y que tenía su cabecita abierta. Ay, Dios mío. Era lo que ella decía. Ya, ya, ya. Mi hijo tenía su cabecita abierta. Ay, Dios mío. Entonces, él me llama desesperado y ella, desesperada, me mataron mi hijo, me lo mataron anoche. Sí. Cuando veníamos cruzando, la costera nos agarró. Ajá. Y el muchacho que venía manejando se quiso regresar y ellos empezaron a echarnos plomo y plomo y plomo. Y yo sentí cuando me cayó un plomo a mí. Y cuando yo busqué a mi hijo, ya mi hijo estaba... ¡Guau! Yo no le vi más la carita. Ya. Es lo que ella dice, no le vi más la carita de verdad. Lo único que dice fue su cabecita rota. Dios. La muchacha, esta herida, esta, cerca de la clavícula. Sí. Entre la clavícula y el seno del lado izquierdo. Sí. Pero no sabemos si fue la misma bala que pegó de la cabeza del niño. Claro. O fueron valeros. No sabemos, de verdad. Porque hasta ahora no sabemos dónde está el cuerpo del niño. Ajá. Hasta ahora no sabemos dónde está la otra niña de dos añitos. Porque ella venía con sus dos hijitos. Y, bueno, lo único que nos dieron razón ayer fue... Esa gente están presa en referencia inmigración. Sí. Y luego, en la tarde, las muchachas de la casita de Spanish, que se han portado muy bien, ayer nos fueron al hospital, nos han apoyado en todo. Sí. Este, lograron ver las patrullas, unos autobuses que llevaban gente detenida y ella dice que era la gente que venía en ese bote. Ya. Para parecer, venía bastante personas en el bote y hay bastante niños también que venían en ese bote. Wow. Dayselis, ¿qué tiempo tiene usted en Trinidad? Bueno, yo tengo cuatro años acá en Trinidad. Cuatro años. Sí. Y mi hermano, el papá de la niña, tiene apenas ocho meses que se vino aquí. ¿Y por eso tomaron la decisión de decirle a la familia que fuera esta Trinidad? Sí, claro, porque la mala situación que está ahorita en el país, que eso no es un secreto para nadie. Así es. Sabemos que todo el mundo está tratando de salir corriendo de Venezuela, pues, por la situación. Y sobre todo, bueno, ahí en Geltamacuro, pues, la gente como lo ve más fácil, estamos más cerca y todos corren hacia acá, pues, hacia Trinidad. Y como ya la familia tiene tiempo por aquí, por lo menos ellos se sienten con un poco más de apoyo que agarrar para otro lugar, ¿ves? Claro, claro, claro. Por supuesto. Ahora, ¿es factible, existe la posibilidad de que en el caso de tu hermano, Daiselis, pudiera ser deportado? ¿Él está al tanto de eso? Él no ha sido detenido. Ayer la policía llegó al hospital, un poco agresiva, pero bajo de los nervios empezó a... Claro, claro. Se defendió, pues, les dijo, me mataron mi hijo y también me van a llevar preso. Sí. Entonces, ellos lo dejaron quieto, pues, vinieron, lo llevaron al comando otra vez y le dijeron, vamos a llenar unas planillas, algo aquí, para ver si vamos a rescatar tu otra niña. Claro, porque el tema está que ahora está... Ahora, ¿quién puede tener, en todo caso, esa menor, a esa pequeña de dos años? ¿Quién puede estar con ella? ¿Por qué no se conoce dónde se encuentra? No se logra entender esto. No, no sabemos, de verdad, nosotros no sabemos, el papá de la niña, no sabemos dónde está la niña, de verdad, no sabemos, porque había otra muchacha que venía con ella en el bote, y la muchacha, ella dice, ella se la quedó, ella se la quedó, yo se la vi en sus brazos. Y ella me dijo, yo la voy a cuidar. Ajá. ¿Y esta muchacha no ha aparecido? No, 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 como le digo, lo que sabemos es que todas esas personas están presas, pero tienen inmigración, supuestamente. Ok, y ustedes están a la espera de saber dónde se encuentra la pequeña. Sí, claro, claro, queremos que nos entreguen la niña, González, por lo menos que esa pobre madre, por lo menos, sepa dónde está su hija, por lo menos tenga la compañía de esa niña. Claro, 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 por supuesto que sí, la Isélis, de verdad que sí, que por lo menos estén juntas, ¿no? Y además en este momento tan difícil para toda la familia. Sí, claro, ha sido muy difícil, ha sido muy duro, pero... Bueno. Esperemos que se haga justicia. Esperemos que se haga justicia, porque no es la primera vez que esto sucede, de que la Guardia Costera de aquí de Trinidad adelantó plomo a los inmigrantes. Esto no es la primera vez. No es la primera vez. Si se pueden ver en las redes, ayer se empezó a comentar todo eso, y hubieron muchas madres que expresaron eso, de que eso yo lo viví cuando venía, también nos echaron plomo. Hay tantas, tantas versiones aquí de eso, pues, en los momentos de que las personas vienen cruzando para este lado. Está bien, sabemos que es algo ilegal. Sí, pero no es la manera, exactamente, porque además están huyendo de una... Estamos pasando necesidad. Exacto. Estamos pasando necesidad. No es fácil ver a nuestros hijos pasando necesidad. Con uno, de no tener que darle a sus hijos, no es fácil. Sí. Entonces, la gente, de esta manera, es de buscar algo mejor para sus hijos. Entonces, mira con qué los reciben. Sí. Creo que no es justo, pues. Para nada. Daizelis, gracias por darnos su testimonio. Hemos estado pendientes desde ayer de todo esto, y esperamos que concluya, bueno, por lo menos, que pueda ser reunida toda la familia, y esperamos también que incluso entreguen el cuerpo del pequeño que lamentablemente falleció. Fortaleza a toda la familia, Daizelis, porque sé que esto es un golpe duro para todos ustedes, ¿ok? Gracias. Sí, claro. Gracias a ustedes.